Yo que pensé que te iba a hacer para siempre Tú tan pendiente a lo que diga la gente Me gustas así, diferente Me gustas así, diferente Llego en mi cadena, baby, no me olvides Que si no estás a mi lado hay recibibles Volvemos a caer porque somos tan débiles A lo que un día dijimos que iba a ser imposible Si vuelvo a ti Baby, voy a demostrarle a todo quién es el que te quiere Si vuelvo a ti Miro una casita en el norte y tenemos un par de nenes Si vuelvo a ti Sigo vuelvo a ti Sigo vuelvo a ti Otra noche que me pongo hasta arriba Me he dejado la luz encendida Vida mía, ay qué tristeza Tengo tu foto escondida ¿Por qué estás llorando mientras te pintas? No te he dado ni los buenos días De niña jugaba con muñeca Ahora tus muñecas juegan con cuchillas Dime qué te han hecho pa' verte tan rota Leíte tu corazón a un idiota Ya ni pienso en morderte la boca a boca Se me hace raro verte tan sola Tan delgada comiendo adhesora Este amor para mí era una droga Y yo tan high Preguntando qué coño hará cuando anda por ahí I need to get your moves Out of my mind Even in the darkness we gonna shine We gonna shine Yo que pensé que te iba a ser para siempre Tú tan pendiente a lo que diga la gente Me gustas así, diferente Me gustas así, diferente Llevo en mi cadena, baby, no me olvides Que si no estás a mi lado hay guerras civiles Volvemos a caer porque somos tan débiles A lo que un día dijimos que iba a ser imposible Si vuelvo a ti Si vuelvo a ti Baby, voy a demostrarle a todo Quien es el que te quiere Si vuelvo a ti Si vuelvo a ti Miro una casita en el norte Y tenemos un par de nenes Si vuelvo a ti 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 Si vuelvo a ti